El año pasado recorrimos el club desde San Fernando Nuestro porque vino el que por ese momento era secretario de deportes, Macalister, donde había entregado un subsidio de 300.000 pesos para poder cambiar de lugar el gimnasio que estaba arriba y la idea era poder trasladarlo abajo. En algún momento empezó la obra y eso paró. ¿Saben qué fue lo que pasó en el medio? ¿Por qué si fue una cuestión que no terminó de ingresar el dinero? ¿Por qué se paró la obra? ¿Tuvieron acceso a esas cuentas que tienen que ver con la gestión actual? No con ustedes, pero digo, ¿tuvieron acceso? Las cuentas particulares no, porque nosotros no estamos en la administración del club. Pero sí sabemos que esta gestión a través de la provincia de Arimoldo, que realmente hizo mucho para que llegara a este subsidio de la Secretaría de Deportes, y la verdad que siempre trabaja por el club, se intentó hacer eso, pero el club no cumplió con la parte que tenía que cumplir. Entonces hoy en lugar de este gimnasio se está pensando en hacer un zoom. La verdad que es una pena porque el club necesita un gimnasio más moderno, necesitan más gimnasio también, porque hoy casi todos los socios del club, deportistas están haciendo además su propio gimnasio afuera, entonces están duplicando el costo de entrenamiento. Pero sabemos que no ha cumplido el club para la porción de inversión que tenía que hacer como contrapartida del subsidio que aceptaba la Secretaría de Deportes. Y es una pena, porque la verdad que la Secretaría de Deportes, el municipio, hay muchas entidades interesadas en la ciudad de San Fernando. Uno de los programas es que San Fernando se deje jugar y que tenga un proyecto de largo plazo, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que estamos tratando de generar. Nosotros tenemos una gran ventaja, no somos un grupo político per se, no buscamos llegar a hacer un salto a otro lugar. Somos un grupo político de gente distinta dentro del club para el club y para trabajar dentro del club. Y eso creo que nos está dando una fortaleza que hace mucho no se veía. Y la verdad estoy, nos estamos muy contentos. Creo que la elección este sábado va a ser una fiesta. Vamos a cuidar que no haya ningún tipo de traude. Pero creo que la gente va a ir a votar y creo que la gente está pidiendo que el club vuelva, que el club le pertenezca de vuelta al subsidio, no le pertenezca a un grupo de gente. O sea, las condiciones para poder votar es que tengan, digo, si tienen que invitar al socio que los vaya a votar, digo, las condiciones son tener una antigüedad de dos años. Dos años. Hoy están habilitados 7.130 socios para votar. Aquellos que son vitalicios puedan votar. Tienen los padrones de disposición en el club, si no los consultan en nuestra página. Y todo aquel socio activo mayor de 21 años con dos años de antigüedad puede votar. Ahora les pregunto, digo, con desconocimiento del estatuto, digo, ahora lo que eligen es vicepresidente... Y ocho vocales. Y ocho vocales. Digo, que tienen que convivir con parte de esta gestión. Tenemos que convivir, sí. Sí, claro, es lo que tenemos que convivir. Y tratar de convivir bien. Vamos a convivir bien, pero bueno, tenemos que... Históricamente quien gana las elecciones conduce el club. De cualquier forma, convivir es parte de la democracia. Y nosotros, mucha de la gente que está acá, sabemos que es gente que se va a incorporar y que va a acompañar el proyecto, ¿no? O sea, sabemos que el club está necesitando un rápido giro. Creo que se ha intentado ser giro, pero no han tenido la fortaleza, no han tenido la posibilidad de hacerlo. Y creo que lo vamos a poder hacerlo. Digo, hace poco nombraron como gerente a Villan Morduna. Digo, ¿cómo es la selección? Porque eso es un personal que te trabajo, ¿no? Son de planta, son de empleados. ¿Cómo se eligen ese tipo de cargos? Sí, nosotros no participamos en esa elección. Villan Morduna es un gran profesional del vole, ha sido entrenador de las parteras muchos años. Nos respetamos muchísimo. Creemos que el club tiene que tener una gerencia cuya selección tenga un proceso mucho más... Buscando gente capacitada con mucha más experiencia. Creemos que Guillermo nos puede ayudar mucho en la parte deportiva. Pero creemos que tiene que haber una gerencia comercial, una gerencia creativa muy fuerte, con gente que trabaje hace algún tiempo en el sector deportivo. Así que, la verdad que nosotros tenemos mucho a Guillermo. Creemos que se ha apresurado por ahí esto en plena época de elecciones. Claro, porque estaban a los días. Pero Guillermo es una persona que siempre ha trabajado por el club y creo que va a seguir trabajando por el club, en el área que le toque trabajar. Así que yo personalmente lo respeto mucho y sé que siempre, a pesar de viajar, de representar a Argentina, no he estado con mucho asomento. Así que esperemos que se pueda incorporar y seguir trabajando con nosotros.